Doña Tere, lo de mi dieta va en serio, pero yo empiezo hasta la próxima semana. No, si yo lo sé, claro. Disculpe, Ricky, por favor. ¿Qué pasa? Pero, pero doña Tere, ¿qué pasa? Pero usted sabe que yo siempre me tomo un vaso lleno y solo me dio huevo. Me parece que ayer se hicieron las compras de la semana. ¿Por qué estos pedacitos de pan? Bueno, es llegado el momento de decirles que puse en práctica un plan de ahorro ante los aumentos anunciados en el periódico. Aquí lo que dice es que aumentaron los combustibles. Paco, ese aumento lo afecta a todo. Después con calma yo se lo puedo explicar, ¿ah? Eso mismo. Pero con calma o sin calma, mi sueldo sigue siendo exactamente el mismo desde hace seis meses. Pues reclame. ¿Y usted cree que no lo hago? ¿Pero de qué sirve? Mire, doña Tere, horas y horas manejando, horas y horas escuchando a los pasajeros quejarse por el aumento en las tarifas de los buses. Díganos que no es culpa suya. ¿Eh? ¿Y usted cree que ellos me entienden? Doña Tere, yo entiendo lo del plan de ahorro, pero es que solo medio vaso y medio huevo, disculpen, pero es que a mí eso me parece una tacañería. ¿Tacaña? Ah, no, yo, cariño. Por alguna razón se me quitó el apetito. Con permiso. Yo tampoco desayuno, con permiso. Y Paco, si no carece de vergüenza, debería levantarse de ahí en señal de protesta. ¿Yo? ¿Yo? Ah, sí, sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Mire, doña Tere, yo entiendo perfectamente lo del ahorro, lo que no sé si mi estómago lo entiende. Permiso. Doña Tere, si de algo le puede servir, yo podría adelantarle el pago de la mensualidad y tal vez usted me podría servir el desayuno por aparte. Bueno, don Pedro, lo voy a pensar. Con permiso. Opio. Mamá, ¿qué se siente tener al hijo más inteligente del mundo? Ay, no sé. ¿Tengo la solución a la crisis? Ay, no, si es uno de sus negocios tuyos. No, 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 vea, es que hay ciertos hotelitos en que la gente llega, duerme, desayuna y se va. Pagan en un solo día lo que sus inquilinos le pagan en un mes y en dólares. Claro, un bed and breakfast. Exacto. Ay, no se me había ocurrido. Yo, ¿eh? No, no se me había ocurrido. ¡Gracias! No, no, si esta casa está llena de comodidades. Elegante y antigua, eso es lo que andan buscando. Claro, todo lo que vos decís suena muy bonito, pero... No hay peros, mamá, no hay peros. Claro que los hay. No sabemos quiénes van a entrar por ahí. Pueden ser maleantes, estafadores, asesinos. No seas tan pesimista. ¿Qué tal si son artistas de cine? O millonarios excéntricos guapos. Millonarios guapos. Ay, no, no, no. A estas alturas yo meterme en otro negocio, no. Mejor nos quedamos tranquilitos. Lo que hay que hacer es ahorrar, recortar gastos mientras pasa la crisis. ¿Y si no pasa? ¿Y si se queda? No hay mal que dure cien años. Pero diez sí. Mamá, por favor, probemos. Yo me encargo de todas las gestiones, por favor, por favor. No, no, y no, definitivamente no. Ni hablar del asunto, mijito. Doña Tere. Eh, es que me da vergüenza. ¿Ah, sí? Es que no hay papel higiénico en el baño. Se me olvidó. Aquí tiene su rollito solo para usted. Gracias. Le tiene que durar un mes. Doña Tere, yo soy bastante comedido, pero para un mes jamás me imaginé estar en semejante estrechez. No queda de otra. De ahora en adelante todo queda absolutamente racionado en esta casa. Doña Tere, solo hace falta que le pongan candado al refrigerador. Mire, no es mala la idea. Sí, sí, yo entiendo. Entonces lo que necesitamos es la patente de hotel. Ajá, el permiso sanitario. Y esto es en el Instituto de Turismo. Finber para creer. Ok. Ayudándole a doña Tere. Ok. Gracias. Mamá. Acabo de llamar por teléfono. Hice todas las adivinaciones del caso. Vean, necesitamos una patente de... Doña Tere. Doña Tere, ¿a dónde vamos a parar? ¿Por qué quitaron el termo del baño? La electricidad es parte del plan de ahorro. ¿Cuál es el problema de bañarse con agua fría? Pone la piel divina. No pone la piel de gallina, doña Tere. Esto es inconcebible. Ahora lo único que nos hace falta es que nos den una botellita así pequeñita de agua para poder bañarnos. Bueno, ¿a cómo va la situación? Doña Tere, ¿por qué la lámpara del cuarto tiene solo un bombillo y quitaron el del cielo raso? ¿Qué? Hace tres días debieron cambiar mi cama y no lo han hecho. ¿Qué ocurre, doña Tere? Que aquí doña Tacaña está aplicando unas medidas de austeridad y racionamiento y medidas económicas de choque. En primer lugar, Ricky, llámeme por mi nombre. Y en segundo lugar, señores y señoras, un bombillo por cada cuarto. Y sábanas se cambian cada dos semanas. ¿Puedo dar crédito a lo que estoy escuchando? Ay, pero doña Tere. Un momentito. No es tan simple. Ustedes no saben lo que es manejar una casa como estas. He hecho lo imposible por no subirles el alquiler. Pero no he podido. No, no, no. De ahora en adelante tienen un aumento del 25% en el alquiler. He dicho. ¿Qué? Su decisión es irrevocable. Sí, señor. Perdóname, doña Tere, pero usted está bien de la cabeza. Un momento, Paco. Más respeto. Mi mamá no es ninguna loca. Esto es demasiado. Doña Tere, no es una broma. Qué broma, ni que ocho cuartos. Yo no puedo pagar esta casa con lo que ustedes me pagan a mí. No, no. Ni siquiera racionándolo todo. No puedo creerlo. Sencillamente no puedo creerlo. Tome, tome. Aquí están las cuentas. Vea, revise. ¿Y usted quiere decirme de dónde rayos voy a sacar esa 25% extra? Doña Tere, yo sabía que usted era una platera, pero jamás imaginaba que usted no fuera a sacar nuestro dinero de esta forma, sabiendo que lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente. Yo comprendo sus dificultades, doña Tere, pero... Pues yo no lo comprendo. Pagamos lo justo y ¡sán! se acabó. Sepa que no pienso pagar un solo céntimo más por eso que usted llama cuarto. No, doña Tere, ese aumento, ese aumento sobre mi cadáver. ¿Sabe qué? Soy capaz de tomarme un litro así de aceite de castor para provocarme una diarrea y gastar todo el papel que pueda. He dicho. Así se hace, mami. Te lo estoy diciendo, Rosie, es algo inconcebible. Tenés razón. Jamás imaginé que esa mujer tuviera el corazón duro como una piedra. Si es que se le está saliendo lo arpía que tiene esa señora. Dígame que no es cierto. Estoy dormida y esto es una pesadilla, ¿verdad? No me quiere creer. ¿Pero y don Pedro? Ese, ese es un Judas. No podemos contar con él. Yo no puedo pagar tanto. ¿Pero qué se está creyendo esta señora? Que nosotros vamos a cubrirle sus lujos. Y las deudas del vagabundazo ese que viene por hijo. ¿Quién lo iba a creer? Si doña Tere ha sido como... como una madre. Una madre, una madre a la crana que se come a sus hijos. ¡Sí! ¡Como Cronos! ¿Como quién? Después les explico. Bueno, en todo caso, yo me voy de aquí. Ni un día más en esta pocilga. Vamos. Nos presentamos y a coro le decimos. Doña Tere, nos vamos de esta casa. Convenida, muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta el final, firmes. Todos nos marchamos juntos. Sí. ¿Aló? Donald. Sí, lo que pasa es que todavía no he podido convencerla. Sí, no, no, no. ¿Qué? ¿Cómo que tenés los dos primeros gringos? ¡Estás loco! No, no puedo... Bueno, bueno, está bien. Diez minutos. Nos vemos. Ros, ¿no tenés un maletín que te sube? Pues, no, no tengo. Venganza, dulce, venganza. Sí, esa usurera no se va a salir con la azúcar. A ver, ¿quién le paga esos precios que está cobrando? Nadie, te lo juro, por estas. Yo estoy muy contenta. Total, esta casa es muy fea. Horrible. Antihigiénica. Infecta. Horripilante. Yo no me quiero ir. No quiero y no quiero. Yo tampoco. Ah, no, 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 no. ¿Qué es esto? Ni un paso atrás. Ahora no me afloje. Bueno, está bien. Vamos. Pero yo estoy seguro que doña Tere cuando nos vea con este maletero no nos va a dejar ir. Eso, eso. Muy bien, yo te ayudo. Definitivamente no, don Pedro. No puedo echar atrás por ningún motivo. ¿Qué significa esto? Doña Tere, hemos decidido. Paquito, mejor decilo vos. Bueno, pues, eh, nos vamos de aquí. Se van. Y aquí no hay broma. Es verdad. Nada de teatro. Decisión irrevocable. Yo me quedo. Yo soy agradecido y leal. Bueno, si así lo desean. Bueno, doña Tere, la verdad es... Silencio, Ricky. Silencio. ¿Qué le parece, doña Teresa? Que conste es decisión de ustedes. Buenas, buenas, buenas. Les presento al señor y señora Lenguiski. Lewinsky. Si ellos son los distinguidos clientes de nuestro bed and breakfast. Me imagino que ustedes ya se van, ¿verdad? ¡Eddie! ¿Qué? Lo sabía. Esta lacrana se las traía. Perdón, pero hay algo que yo no les he podido explicar. Sacó las uñas, doña Tere. Que no le alcanza lo que queriera más y más y más a costillas de nuestro ayuno. Bueno, pues que se quede con sus gringos. Y también con este bueno para nada. Oh, what's going on? Oh, it's just a misunderstanding. ¿Qué? Un malentendido. ¿Cómo? Dice que un malentendido. Ah. Is it always like this in your bed and breakfast? Oh, no, no, no. It's just a little difference of opinion. Ah, una pequeña diferencia esa hora. ¿Cómo, cómo? Una diferencia. Ah, está bien. Llena esta casa de gángsters. Un momento, yo no voy a permitir que usted me los llame así. ¿A quién? No, yo solo decía. Hay algo que yo no les he podido decir. Todo está dicho, doña Teresa. Adiós. Adiós, mujer sin alma. Que le aproveche sus gringos. Arrieros somos doña Teresa Fernández de Montes de Oca. Arrieros somos. Gracias, thank you. You're welcome, honey. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. That's okay. I'm sorry. Hi, my name is Monica. Monica Lewinsky. No, 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 no. Not the Monica. Oh, I see. Oh, Bill. Not the Bill. Not the... Oh. Mamá, ya yo había hablado con Donald. Él hizo las reservaciones. Yo no tengo la culpa. Bueno, pensándolo bien en la situación que estamos. Es una suerte contar con ellos. Y van a venir un montón más. Dios te voy. Pardon me. Pasen adelante. Mi mamá les está preparando el coctel de bienvenida ya. Él, él. ¿De dónde lo vamos a sacar? Vaya donde Don Pedro. Don Pedro tiene una botellota. Vaya, vaya, vaya. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Oh, ya. Sí, sí, sí. Por mientras ustedes pueden ir comiendo de esto. Our room has no bath. Chico. Huh? The room doesn't have un baño. Baño. Ah, baño. ¿A qué? ¿A qué? Ah, no, 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 no. No, 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 no. Baño in our room. Habitación. In our habitación. Ah, 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 no, no entender. Es un coñac finísimo. No lo van a apreciar, doña Tere. Copas, Eddie, copas. ¿Y salen copas? Para mí no, por favor. Eh, 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 buenas tardes. Eh, yo, yo tengo que salir a, a, a hacer una, una gestión. Hasta luego. Gracias por sacarme del apuro. Usted sabe que sus deseos son órdenes para mí. Gracias, gracias. Sí. How bad could it be? They're, they're serving us cognac. Uh, I'd prefer a baño. Aren't they sweet and lovely? Rico, rico, eh? Of course, of course, sí. Sí, sí. No, 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 no. Rico, rico. No, no, no. Cheers, cheers. 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 Agarra a Eddie. Ayúdame. Me hacen falta. Te lo juro que me hacen falta. No debiste haber tomado decisiones sin mi permiso. Mami, yo estaba casi segura ya. Además, ya la veo cuando aparezcan los dolarcitos. No, no, no. No hay dólares que compensen las alegrías de Ricky, las ordinariezas de Paco, las locuras de Rosalía y hasta, hasta las malas crianzas de esa chiquilla. Ay, mamá. Ay, mamá, no te pongas dramática. Ahí te queda, don Pedro. ¿Qué daba? Si no dejan mi cuarto como estaba, me voy de aquí inmediatamente. Pero su cuarto no lo ha tocado nadie. ¡Eddie! Ay, mamá, es que no aceptaron quedarse sino en ese cuarto porque les gustó la vista, aunque no tuviera baño. Don Pedro, sus cosas están en el cuarto de Ricky. Ese cuarto tiene un toque especial. No, 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 no. Esto sí no puede ser. No y no. ¿Pero cómo lo voy a despertar ahora? Están durmiendo. ¡Con permiso! ¡Don Pedro! ¡Don Pedro, solo por hoy! ¡Don Pedro! ¡Don Pedro, esperen! ¡Don Pedro! ¡Don Pedro, por favor! ¡Espere! ¡Don Pe... ¡Rosalía! ¡Pase, pase! Solo vine por mis pócimas y mis frascos. Tengo que empacarlos muy bien. ¡Ay! ¿Podríamos conversar un momentito? Será después porque voy a estar ocupadísima. ¡Con permiso, señora! ¿What is the problema? No problema. Everything's fine. Everything's just fine. Except we wanted a room with a baño. ¿Qué quieren? ¿Quieren un cuarto con baño? ¿Y el tuyo? ¿Pero cómo se te ocurre? Ma, solo por esta vez. We will... Ya lo vamos a arreglar. ¿Está bien? Yes, that's fine. I need to make a telephone call to New York. ¿To New York? Yeah. Una llamada de larga distancia. Oh, I'm so sorry. But this line doesn't go that far. No lo presto ni para llamadas locales. No, no, Eddie. Esto no me gusta nada. Excuse me. Ricky. Ay, pase Ricky, por favor. Solo vengo por la máquina de coser. Good afternoon. ¿Qué clase de hotel es este? We can't use the telephone. No. First, un hombre calvo entra a mi cuarto y estoy practically naked. Desnuda. Sí, desnuda. Because we can't have a private bath. Y hay, hay, hay cucarachas. Ah, no. Ah, sí, sí. Dos en la parada y dos voladores. Voladores. Ay, no, a mí me va a dar algo. Me va a dar algo. Paco. Paco. Señora. Señora, we've decided to just pay and leave. Ah, no. Tarjeta de crédito, no. Nosotros necesitamos cash, cash, cash. How is this possible? Is this a crazy house? Por casa de locos? Ah, no, más respeto. Respeta a esta señora. ¿Quién es esta bestia? ¿Qué fue lo que dijo? Ay, mamá. Entengame esto, doña Tere. ¿Cómo hago para sacar a este gringote de aquí? Ah. Pénsalo bien. Vamos. Fuera. Fuera de aquí. ¡Papá! 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 ¡Bravo, Paco! ¡Finalmente! Ricky. Perdón. Gracias. Perdónen la brusqueda, doña Tere, pero es que... No puedo soportar que le falten el respeto así, de esta manera. Bueno, con permiso, yo me voy. Paco, Paquito. Quédese, por favor. Un momentito. Todo esto es culpa tuya. Esta vez no salió, pero la próxima sí. No quiero más gringos aquí. ¿Pero por qué no? Ay, Ricky, Ricky, pase. Disculpe, no quiero importunarla, doña Tere, pero... Quiero pedirle el teléfono prestado porque no encuentro taxi. ¡Claro que sí! ¡Pase! Ricky. ¿Pero qué están haciendo aquí? Me están jugando sucio. Se regresaron sin decirme nada. Vos también, Rose. Yo solo vine por mi máquina de coser. Y yo por los menjurges y estos amuletos. ¿Y usted por qué vino, Paquito? Bueno, es que a mí no me quedó más remedio que ir donde Damares, mi primera exesposa. Y bueno, tuve una conversación con su nuevo esposo y bueno, no nos pusimos de acuerdo. ¡Papo! Sí, sí, yo creo... Creo que voy a dormir esta noche en el autobús. Mañana voy a buscar. No, no, jamás, jamás. Paco, todos. Por favor, ¿podríamos conversar un ratito? Solo si no es por mucho tiempo, doña Tere. Porque tengo que ir a buscar a mí quien me acepte. Y yo tengo una reunión muy importante. Solo un momentito, Rosalía. Paco. Bueno, 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 bueno. Compañeros, ¿por qué no oímos lo que nos tiene que decir la señora Fernández? Muchas gracias, Paco. Ah, sí, doña Tere. ¿Está de acuerdo? Está bien. Como dicen, del ahogado al sombrero. Por lo menos me queda el 10%. Bueno, doña Tere, nosotros nos comprometemos a ahorrar y, bueno, a consumir lo estrictamente necesario. ¿Verdad, Paco? Por supuesto. Siempre que me repongan el hambre de hoy, ¿no? Claro que sí. Quien me preocupa es Pedro. Doña Tere, pues si ya está muy grande. Y a ver si Edi lo encuentra. Pobrecito, ¿dónde va a pasar la noche? Ay, no. Bueno, me voy a recostar un ratito porque he tenido un día. Ah, pero uno, doña Tere. Peor es nada. Ay, mijito, qué dicha que llegó. Mamá, es increíble lo difícil de encontrar que es ese viejo pelón. Ay, pobrecito, don Pedro, ¿dónde va a pasar la noche? Ay, no, yo creo que usted no me hizo bien el mandado. Ya, 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 ya. Es y ves. Está bien, está bien, está bien. Don Pedro, don Pedro, pase. Ay, qué dicha. Mi estimada dama, no voy a hurtarle ni un minuto de su precioso tiempo. Solo vengo a devolverle las llaves y a solicitarle su autorización para retirar mis efectos personales. Por favor, adelante, adelante, pase. ¡Don Pedro! ¿Pero qué es esta patraña? ¿Qué hacen todos ustedes aquí? No, pero ¿qué es ese mal ingenio? Ahora le contamos la historia. A mí no me ha quedado más, amigo, que de donde me tuvieran. Bueno, a llamar, ¿no? Ajá. Oye, eso no es nada. —Gracias, qué felicimento y mi amor. —¡Eh! ¡Gracias!